...noches, desde la campana me dieron besos pero yo sabía hablar con el beso grande de la tierra en cero Flor de lino, que raro vestido nunca más cabida, delido se difundió de su cama noche cuando me esperan por aquí el sendero llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo cuantas cosas que se mueven y hoy regresan siempre, porque siempre noche de mi soledad yo la vi florecer y como el lino de un campo argentino maduro que soy si yo hubiera llegado a entender, ya tendría mi rancho que el olor, que yo la vi por de ser perdida mantenga la huella que me la llevo Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor amaralla me falta su amor hay una tranquera por donde el recuerdo mide a la creencia que el rino de viento le toca la mano siempre deja abierta lo delito, que veo en la estrella que bomba la huella de mi soledad yo la vi florecer y como el lino de un campo argentino maduro que soy yo la vi florecer y como el lino de un campo argentino maduro que soy yo la vi florecer y como el lino de un campo argentino maduro que soy yo la vi florecer y como el lino de un campo argentino maduro que soy mi hija de Tuviera mi hija de Tuviera me falta mi hija mi hija de Tuviera yo la alm aka de Tuviera a Tuviera cabuc Could